Como parte de las actividades académicas del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se llevó a cabo el programa científico Escuela de Semiconductores Porosos, en el que se realizaron conferencias magistrales, ponencias, carteles y una mesa redonda sobre el desarrollo tecnológico que ofrecen los semiconductores porosos. Michael Saylor, invitado de honor y profesor estadounidense de Química y Bioquímica en la Universidad de California, San Diego, abrió este espacio académico con la conferencia Fundamentos y Química de Sílicón Poroso, en presencia de estudiantes del nivel superior y posgrado, así como profesores de este Centro de Investigación.